Don Pato y Don Pito dan un paseíto, qué suerte me encontré este buitón. Y los dos lo quieren y los dos se hieren y todos se extrañan de ver como regañar. Y mientras se zupan bailando la rumba, viene el dueño, otro patito, y este se lleva su buitón. No discutir muchachitos, no discutir con un buitón, para que nunca suceda lo que ha don Pato y Don Pito. Ya está.